En un día relativamente normal, entro a la discoteca a hacer el soundcheck y no tenía ni idea de lo que me esperaba esa noche Yo me lo imaginaba tan remoto, y estaba justo aquí frente a mis ojos Eres como un ángel que cayó del cielo, eres lo más cerca, lo perfecto Si tu belleza yo fuera a medir, yo le daría un 10 sin discutir Si bella eres por fuera, igual por dentro Si tu sonrisa fuera un comercial, lo que tú anuncias yo voy a comprar Tu boca es tentación para mis besos Por eso estoy contigo, por eso estoy contigo Por eso hay mil razones que no digo Por eso estoy contigo mujer, por eso estoy contigo muy bien Por eso hay mil razones que no digo El día que tus padres te crearon Se nota que esa noche se pasaron Y todos los planetas se alinearon Para participar en el milagro Eres como un ángel que cayó del cielo, eres lo más cerca, lo perfecto Si tu belleza yo fuera a medir, yo le daría un 10 sin discutir Si bella eres por fuera, igual por dentro Si tu sonrisa fuera un comercial, lo que tú anuncias yo voy a comprar Tu boca es tentación para mis besos Por eso estoy contigo, por eso estoy contigo Por eso hay mil razones que no digo Por eso estoy contigo mujer, por eso estoy contigo muy bien Por eso hay mil razones que no digo Por eso hay mil razones, contigo quiero vivir Ahora sé que existe el paraíso, no sabía que estaba justo aquí Por eso hay mil razones, contigo quiero vivir Cielo, ¿por qué tú eres tan hermosa y tan sensual? ¿Qué más puedo yo pedir? Por eso hay mil razones, contigo quiero vivir Tu ojos, tu cadera, tu mirar, tu cintura Pero todo lo demás no puedo decir ¡Ajá! ¡Echa mamá! ¡Echa mamá! Eres como un ángel Que cayó del cielo Y me dio tanto amor Eres como un ángel Que el corazón me hace vibrar Que cayó del cielo Y siento que en tus ojos peños me pierdo Eres como un ángel Que me tiene soñando despierto y no puedo evitar Que cayó del cielo Es tentación para mis besos ¡Ajá! ¡Fenomenal! Eres como un ángel Corazón, estoy contigo No me vayas a dejar Que cayó del cielo Como encuentro otra mujer Como tú, como la invento Eres como un ángel Eres como un ángel Corazón, que quiero contemplar Que cayó del cielo Contemplar por siempre, mi amor Porque te quiero Por eso estoy contigo Por eso estoy contigo Con tus efectos y virtudes